Facundo Saba ya es el entrenador de Atlético Tucumán, se hizo cargo por estas horas ya del plantel, va a debutar el miércoles ante Banfield, pero el equipo ante Vélez no pudo pasar del 0 a 0, erró goles increíbles, sobre todo en el segundo tiempo, está de mala racha el equipo decano. Veremos si es que con la llegada del nuevo entrenador se revierte este momento que lo tiene el decano, sumando empates cada vez que juega como local. No, bien, el equipo estuvo bien, se entregó, siempre se mostraron para jugar, me gustó la actitud que tuvieron, me gustó, creo que podían haber ganado el partido. ¿Por qué aceptaste la propuesta? No, ya lo expliqué hoy antes de entrar, creo que me gusta el equipo que tiene, una institución que está afianzada en el fútbol grande hace muchos años, grande el país, así que estoy acá contento. Bueno, no en el mejor momento llegás, el club no ha ganado en el campeonato. Bueno, pero bueno, acá estamos, con ganas de repetir esta situación, como vi hoy con los jugadores también. Mensaje para el hincha. Nosotros vamos a dar el 100% como lo hemos hecho en toda nuestra carrera, vamos a entregarnos para que vea un equipo con el cual se sienta identificado y que podamos ganar, que es lo que necesitamos. Sí, yo creo que nos vamos desconformes porque hicimos todo para ganarle y bueno, no pudimos concretar el gol. ¿Qué te pasó en esta jugada? ¿Era gol cantado? No, me la rosa justo antes de patear y no puedo sacar la pierna izquierda, pero justo me la agarra que me la rosa el jugador de Vélez, mérito de él. ¿Qué haría morir, no? Sí, porque era gol cantado, ¿verdad? Bueno, Mateo, ¿por dónde pasa este momento? Pensá que con Facundo Saba se puede revertir. Sí, yo creo que estamos bien, tenemos que concretar los goles. En la última tarde nada más nos está faltando ahí, yo creo que cuando entre una van a entrar todas. ¿Le está faltando confianza? ¿Qué le falta a un juego? No, confío en que no, pero bueno, cuando el arco está cerrado se complica un poco, pero bueno, ya lo vamos a revertir. Un momento caldeado afuera, la gente, un grupo de socios manifestándose, reclamando, bueno, a la comisión directiva, ¿no? Mejor resultados, por ahí pidiendo la salida de ustedes. ¿Cómo se lo toman? ¿Qué análisis hacés? Uno poniéndose desde el lado del hincha, ¿no? Del fanático, del socio. Cuando llega un momento que, bueno, ocho partidos y siete un solo gol, y bueno, es lógico que tengamos que recibir las críticas, tanto los jugadores, los cuerpos técnicos y los dirigentes. No hay duda de eso, y hay que aceptarlo, y hay que darse cuenta que tenemos que cambiar rápidamente para poder salir de este pozo, ¿no?